La última reunión para organizar el desfile del 16 de septiembre se dio con buenos resultados. A decir de Acción Cívica, el evento será de una duración máxima de una hora con ajustes de tiempo y participarán solo 35 contingentes. Tuvimos ya la segunda reunión y la última para la organización del desfile del 16 de septiembre, el cual va a iniciar, como ya te había dicho anteriormente, a las 9 y media de la mañana en la avenida Obregón, entre la calle Díaz y va a culminar en la 5 de febrero. Se pretende que tenga una duración de una hora y otra media hora por cualquier cosa que se nos presente. Alrededor de una hora y media estaremos hablando para hacerte más certeras. A las 9.30 de la mañana se iniciará el desfile del 16 de septiembre, conmemorando el 202 aniversario de la independencia de nuestro país, abriendo el contingente del Ejército Mexicano. Tenemos una participación ya ahorita confirmada de 35 contingentes. Recordemos y les avisamos y les informamos a la ciudadanía que nos está viendo en este momento que es uno de los desfiles más disciplinados y más fluidos, entonces esperamos no causarles tanta obstrucción vial a la ciudadanía. Vamos a contar con la primera parte del desfile, que son elementos de la 45 zona militar, ellos traen su agrupación ya especial para presentar ese día, el grupo de las brigadas de rescate y emergencia de la ciudad, bomberos, Cruz Roja, 19 de septiembre, algunas otras, entre otras no las recuerdo a todas, y posterior ya vienen los contingentes escolares, que son desde el nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Aunque la administración actual concluye este domingo, el mes patrio continúa, por lo que desde el próximo lunes el alcalde electo ya cuenta con actividades solemnes en su agenda, según informa la Coordinación de Acción Cívica. Empezamos el día lunes en el primer evento del licenciado Ramón Guzmán, haciendo los honores a la bandera en la Plaza Miguel Hidalgo, donde ya tenemos nosotros, digo antes de continuar, nosotros ya tenemos una agenda de trabajo hasta el día 28 de septiembre, la cual estamos realizando en la Plaza Miguel Hidalgo todos los días a las 8 de la mañana, con escuelas, instituciones civiles, agrupaciones y también dependencias del ayuntamiento, haciendo la jornada cívica 2012. Por obvias razones, pues de este cambio de administración, el primer día 17 toma su lugar el nuevo alcalde. Con imágenes de Carlos Reyes, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.